Bueno, ahorita estamos aquí en el Centro de Gobierno Municipal, estamos preparándonos la logística. El presidente Nayib Bukele nos pidió que pudiéramos llegar a todas las personas afectadas, ¿verdad? Por lo de la tormenta Julia aquí en San Miguel. Es tal así como con el ministro de Gobernación y el propio ministerio trae por lo menos ahorita 1.500 paquetes como inicio, ¿verdad? Porque faltan más paquetes para algunas comunidades que van a ser en otras rutas. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es organizándonos ya, se van a hacer tres rutas relativamente en las partes más afectadas. Hoy vamos a la zona sur, vamos al brazo, el delirio y todas esas comunidades de ese lugar y vamos a la zona oriente de San Miguel, donde estamos los corrales, la pelota, en el caso de Miraflores. Y ya por la tarde vamos a trabajar y vamos a intervenir lo que es la colonia La Prados, que sabemos que es una colonia donde hubo bastante afectación. ¡Gracias!